Muy buenas aquí Efe, para servirles hoy os traigo una nueva snapshot, una nueva minenoticia, la 21W40A. Esta es una actualización pequeña pero interesante en cuanto a varios cambios, pero antes vamos a ver un par de cosillas que son muy interesantes también y están relacionadas con este gran juego que se llama Minecraft. La primera es que, bueno, Minecraft Dungeons ha sido publicado en Steam, ya sé que yo hablo de Minecraft Java Edition, nada más, la de Java, pero bueno, Minecraft Dungeons antes era como una plataforma individual, igual que es Minecraft de Java o Bedrock, que es de propio Windows, digámoslo así. Ahora, bueno, pertenecer también a Steam, es decir, Minecraft Dungeons lo podéis adquirir desde Steam, es una curiosidad como otra cualquiera. Y luego también, por otro lado, han anunciado, bueno, la fecha de la Minecraft que estamos viendo aquí así como en plan rápido el vídeo, no cuenta nada, hablan de la votación de un mob, lo que pasa es que no dejan claro si es del mob del año anterior porque lo que hace este vídeo es como si se hubiera quedado atascado un año entero el presentador y, bueno, supongo que el mob sí que se votará porque si no no lo mencionarían, entiendo yo. Y, bueno, también confirman que van a hablar de la siguiente actualización importante, no esta que va a llegar, la 1.18, sino que también van a hablar del tema de la siguiente actualización. Y, bueno, pues dicho esto, os recuerdo que es el día 16 de octubre, que quedan nada, muy pocos días, en los que, bueno, vamos a poder disfrutar de estas novedades que si seguís mi canal de Twitch, bueno, vais a ver en directo comentando la situación de esta maravillosa jugada que tiene Minecraft. Y qué novedades vamos a ver en directo si lo queréis seguir, si no, lo resumiré de todas maneras en YouTube, pero, bueno, siempre hago algún sorteillo y cosillas en las Minecon, así que yo os aconsejo participar por ahí. Nos saludamos y, además, en directo nos podemos explayar un poco más en las conversaciones y podemos opinar, jugar y, bueno, pues estar un poco de charla y, oye, podéis ganar hasta algún juego incluso. Bueno, dicho esto, vamos ya a empezar en lo que sería la Snapshot, la 21W40A, y estas son las novedades que trae, que no son muchas, pero, bueno, son interesantes. Vamos a ello. Acabo de salir exactamente aquí, en este mundo, y me han tirado en medio de un océano infinito, parece. Es que, no sé, me hace gracia porque cuando uno empieza un mundo y dice, pues mira, aquí me ha tocado, ¿ahora qué hago? ¿Ahora a dónde voy? Bueno, parece que está rotísima esta Snapshot, funciona fatal, mirad los tiempos de carga, va súper lento, pero, bueno, vamos a ir con ello. ¡Tres horas después! Parece que ya nos ha querido cargar, hemos hecho un mundo nuevo incluso y otras cosas. Por cierto, este se ve magnífico así de inicio, es justo donde he salido. Vamos a hablar primero de la distribución de los ores, de los minerales y material que vamos a picar, que ellos le llaman la sexta interacción que han hecho con ello. No es final todavía, se les recuerda mucho y, bueno, lo que podemos ver, por un lado, es que ha aumentado ligeramente la obtención de cobre. Es decir, tenemos cobre en mayor cantidad y han modificado de forma un poco leve, esto es muy importante decirlo, el cobre. Es decir, antes nos podía dar de dos a tres fragmentos de cobre crudo, que es como lo llaman ellos, salpicar, y nos va a dar de dos a cinco. Entonces, bueno, es una cantidad que creo que, bueno, pues es significativa en cuanto a que vamos a conseguir más cobre de lo normal. Luego también han aumentado el oro en las capas inferiores y, bueno, lo podemos apreciar, se ve claramente que en la capa inferior podemos ver de la 48 abajo, es lo que entiendo yo por el número que ellos tienen ahí, entiendo que ha aumentado la cantidad de oro. Entonces, bueno, es interesante decirlo porque quieren fomentar y facilitar, digamos, el minado en las capas inferiores. Esto quiere decir que nos encontraremos incluso menos obstáculos de lo normal. Entre otras de las cosas que han modificado en el terreno, bueno, es, por un lado, los biomas que no tienen cueva o no deberían tener cuevas que, digamos, afecten a la generación, son biomas como este que estamos viendo aquí, que es la sabana, y, bueno, pues en principio no vamos a ver picos de sabana montañosos con cueva y eso haga que veamos árboles flotando en terrenos de piedra ahí que están ahí medio flotando y demás cosas. Eso lo han intentado ellos evitar por todo lo alto. Entonces, bueno, es uno de los cambios. Por cierto, aquí me hace gracia porque ellos dicen que han ampliado ligeramente también el tamaño de los biomas en general y esta sabana, la pobre, la veo súper diminuta y además separada en cuatro trozos por el agua. Me ha hecho gracia que esto obviamente son cosas que pasan al generarse tan aleatoriamente, pero, bueno, en general lo que han hecho es aumentar también el espacio que ocupa en cada bioma. Esto es un cambio ligero, no es tan perceptible como otros, pero, bueno, es importante porque, bueno, ellos lo quieren dejar claro que van a aumentar ligeramente los biomas. Por otro lado, esto es comparado con la 1.17, que es la actual, la versión actual que tenemos ahora mismo, que sería la primera parte de montañas y cuevas. Tenemos por un lado eso, también hemos hablado del cobre. También, bueno, pues han arreglado un poco los acuíferos, que tenían varios problemas. Esto no hace falta verlo porque no lo podemos percibir. Y, en cambio, han incrementado ligeramente la aparición de magma, del bloque de magma, bajo el agua. Lo han aumentado porque lo habían quitado anteriormente, bueno, lo han aumentado un poco. Han aumentado también la cantidad de, esto es, bueno, es interesante saberlo, que han aumentado la cantidad de mazmorras. Y diréis, oh, qué guay. Bueno, pues, a ver, han aumentado, ostras, qué pedazo de cueva. Mirad qué cosa más bonita me ha salido aquí, en este mundo. Luego, os puedo pasar la seed, dadme un momento que os paso la seed, por si queréis ver. Es que esto es en el propio inicio, ahí tenéis la seed. Y la verdad es que es increíble. Así vamos a hacer, así se ve un poco más. Y, bueno, realmente lo que han aumentado es las mazmorras en alturas inferiores. Es decir, en la parte que nosotros conocemos de Minecraft no han aumentado las mazmorras, la cantidad de mazmorras que se pueden generar. Pero sí que han aumentado, también todo es ligeramente, bajo la altura cero. Es decir, desde cero hacia las capas inferiores podemos encontrar unas más mazmorras. La grava, por cierto, también ha sido repuesta en estas alturas, porque bajo cero parece que la grava no se iba a generar. Y, bueno, sí que se genera, para que sepáis que ha sido repuesta. Y la cantidad de villas, hablando de la superficie, también ha sido un poco, no incrementada, sino al revés, reducida. Es decir, han intentado que las villas se generen un poco más lejos unas de otras. Esto tiene bastante sentido, porque se generaban muchas, pero vamos, no sé en la práctica. Eso solamente lo sabremos cuando juguemos mucho, si va a afectar mucho o no va a afectar mucho jugablemente el hecho de que sean ligeramente separadas entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos estos cambios así de generación sencilla. Y otras cosas que han quitado son las opciones de los laguitos de agua. Aquí veo que se ha bugueado porque está abierto por ahí, pero bueno, los lagos de agua, que serían parecidos a esto, ¿no? Un poco. Digamos que han sido eliminados en cuanto a sus funciones y ahora se integrarán solo en los acuíferos. ¿Esto qué quiere decir? Pues no sé si sabéis que a veces en los lagos de agua se generaban ciertas cosas. Ahora, digamos que los acuíferos son los que provocan ese nivel de agua. O sea, se centran en los acuíferos. Mirad qué generación de cueva más grande se ha generado aquí al lado, del inicio. Y si vamos bajando, nos vamos encontrando con algo espectacular en cuanto a cueva. Puede que a la gente no le guste mucho porque, claro, si quieres hacer un agujero en el spawn, es verdad que hay una parte de agujero hecha, pero también es un poco molesto con el lava y demás. Pero, oye, es que es espectacular esto de verla, ¿verdad? Cosas como son. Bueno, vamos a ir con los siguientes cambios que son más o menos pequeñitos. Uno de los cambios más interesantes, vamos a ponernos en creativo, y bueno, pues es este de aquí. El ajolote ya no se genera en tierra sin agua, es decir, se generan ahora solamente dentro de bloques de agua. Esto es interesante y además, aparte de generarse dentro del agua, se generan sobre bloques de arcilla. Es decir, cuando veamos un acuífero, si no reúne estas condiciones, no vamos a ver un ajolote generado. Esto lo hacen seguramente para que aparezcan solamente en estos sitios tan únicos, ¿no? Por ejemplo, aquí no podría generarse, o donde nosotros encontramos un lago que creamos, que es un lago, no se generaría porque no reuniría esas condiciones. Entonces, bueno, es probable que sea también más frecuente en ciertos biomas que ya conocemos. Y oye, pues es interesante, me refiero a las Lush Caves, es como las llaman, estas cuevas que tienen mucho musgo. Y bueno, pues esto facilitaría su generación y que sean en lugares más únicos. Bueno, pues el ajolote es uno de ellos, miradle que majo. Y también decir que han mejorado, esto es un cambio técnico, la inteligencia artificial de los ajolotes, de las cabras, de los hoglins, que son como los jabalíes del Nether, los zoglins, que son estos mismos jabalíes pero convertidos en zombies, los piglins, los piglins brutos y los aldeanos. Bueno, no sé qué quiere decir con esto de optimizar, de mejorar, de esta IA, esta inteligencia artificial. Pero bueno, han hecho ese cambio y bueno, es un cambio interesante. También como cambio técnico han mejorado la Verroc, o las capas de Verroc, perdón, se generan dependiendo del mundo, de la semilla del mundo ahora. Esto no entiendo muy bien qué quiere decir, no han dado muchas explicaciones, pero bueno, esto quiere decir que van a cambiar seguramente en el futuro. Bien, más allá, tenemos los calamares brillantes, que ya conocemos de la 1.17, que fue el mob más votado en la pasada Minecraft Live. Bueno, pues estos calamares brillantes ahora se generan solamente dentro del agua y bajo la altura 30. Es decir, si la altura es mayor que 30 ya no se generan. Esto es curioso porque a veces salían un poco en el borde del agua y bueno, se bugueaba un poco. Los salmones, los bacalaos, los peces globos, los peces tropicales y los calamares normales también, y me quedan algunos, sí, el delfín, el delfín también, ahora solo se genera en agua que tenga altura de 50 hasta 64. Es decir, 50 a 64 de altura. No se generan en capas inferiores. Esto es un poco raro, es un poco extraño. Salvo el pez tropical, porque también se generan en las loose caves, estas cuevas musgosas. Ahí se puede generar pez tropical y puede tener una altura distinta a la que he mencionado anterior, de entre 50 a 64. Los peces tropicales pueden, en estos biomas en concreto, generarse en alturas incluso inferiores o superiores. Los zombies se vuelven a generar en las cuevas de dripstone, lo que no quita que se sigan generando los ahogados, que ellos habían cambiado de que no se generan los zombies y si los ahogados, bueno, pues ahora también se generan zombies y se generan ahogados. Las dos cosas pueden generarse y no tienen por qué evitarse unos a otros. Y, bueno, las cabras ya no se generan en los picos de las montañas. Esto es interesante porque a veces en los picos que eran rocosos, los picos rocosos en concreto, ellas se podían caer y matar y, bueno, otro tipo de problemas que surgían porque no se generaban, como digamos, en un suelo firme. Pues ahora sí que lo hacen y, bueno, pues estos son los cambios que tiene esta versión. Son cambios pequeños, pero bastante interesantes. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado para saber un poco más de información y cambios técnicos. Tenéis la descripción de este vídeo, la descripción, un enlace para poder acceder a ellos. Y, nada, eso es todo lo que ha pasado aquí con Minecraft en esta versión. Y, bueno, un poco más de noticias de la Minecon, que recuerdo es el día 16 de octubre, que era, nada, muy poco. Y en mi canal de Twitch vamos a verlo en directo. Luego también si seguís este canal de YouTube tendréis un resumen bastante chulo que hago después. Pero referente a lo que es la Minecon, pues es mejor que estéis en directo, que va a haber sorteos también y cosillas. En mi canal es, bueno, 13F14, muy sencillo de ver en Twitch. Y luego, por otro lado, aquí en YouTube, pues un resumen de ese directo y de las cosas que van a traer en estas versiones tan interesantes. Estos son cambios pequeñitos que no se aprecian mucho fácilmente, ¿no? Lo que trae esta snapshot. Pero sí que son cambios bastante interesantes y que afectan un poco a la jugabilidad de este propio juego, de la versión de Java, ¿vale? La versión de Vero va muy igualada también en cuanto a las actualizaciones, pero hay algunas cosas que son distintas todavía. Espero que os haya gustado, se pueden ser felices y hasta pronto. Chao, chao a todos. Chao, chao a todos. Gracias por ver el video